Bienvenidos nuevamente a la configuración del router Cisco. Hoy vamos a ver pasos para ocultar una red. Lo primero que debemos de hacer es ingresar a nuestro router y estar en inalámbrica. Es muy importante que el filtrado MAC esté desactivado. Para saber cómo configurar el filtrado MAC, tenemos un video en nuestra lista de reproducción. El primer paso que debemos de hacer es seleccionar nuestra red y desactivar la opción de difusión de SSID. Ahora lo que haremos es guardar nuestras configuraciones y buscar en las redes disponibles que no esté en nuestra red. Ahora buscaremos red oculta e ingresaremos el nombre completo de nuestra red y posteriormente la contraseña. Aceptamos y esperamos que haga las configuraciones correspondientes para poderse conectar. Y luego de realizar estos simples pasos, ya tenemos escondida nuestra red inalámbrica. Para volver a hacer visible nuestra red Wi-Fi, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la casilla nuevamente. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima ocasión.